La alabanza a Dios pertenece y en su trono está Gloria al Cordero que fue inmolado por la humanidad Algún día con los ángeles me postraré ante Él cantando Amén Honra y gloria, sabiduría y acción de gracias Poder y fuerza a nuestro Dios por todos los siglos Amén La alabanza a Dios pertenece y en su trono está Gloria al Cordero que fue inmolado por la humanidad Algún día con los ángeles me postraré ante Él cantando Amén Honra y gloria, sabiduría y acción de gracias Poder y fuerza a nuestro Dios por todos los siglos Amén Amén Honra y gloria, sabiduría y acción de gracias Poder y fuerza a nuestro Dios por todos los siglos Amén 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 En honra y gloria, sabiduría y acción de gracias, poder y fuerza nuestro Dios por todos los siglos.